Con un nudo en la garganta y sin poder contener el llanto, familiares recuerdan a cinco de sus seres queridos quienes pierden la vida cuando regresaban de México de disfrutar de las fiestas de fin de año. Nada más se quedó esperando la llamada. Nunca, nunca llegó esa llamada. La llamada fue de... La desgracia fue la llamada. De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal de Oregon, el mortal accidente sucede a eso de las 9.45 de la mañana el miércoles 17 de enero en la autopista 97, cerca de la milla 193 en el condado Clamac. La investigación preliminar indicó que un Chrysler Pacific, que la familia Ochoa Saldaña había rentado, viajaba en dirección norte cuando perdió el control y se deslizó hacia el carril de circulación en dirección sur, impactándose de frente en contra de un camión de carga. Estamos como viviendo una pesadilla, no lo podemos hacer. Los fallecidos han sido identificados como Juan Ochoa Bravo, de 39 años, Eva Saldaña Alcántar, de 37, Eric Ochoa Saldaña, de 18, Jennifer Ochoa Saldaña, de 15 años, y Juan David Ochoa Saldaña, de un año. Fueron declarados muertos en el lugar. Un adolescente de 11 años se encuentra luchando por su vida en un hospital. La familia está haciendo diferentes actividades como rifas, vender comida, tanto aquí en Fresno como en Oregon, además de una colecta en línea para recaudar fondos y poder repatriar los cinco cuerpos de sus familiares a Michoacán, México, en donde esta familia fallecida vivió sus últimos días de felicidad en este mundo. En Fresno, Carlos Trejo, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.